En el nombre de Jesús Declaro bendición aquí Y que el poder del Espíritu Santo Venga a este lugar Que donde hay dos o tres reunidos El Señor ahí está Proclama al Espíritu Santo Está en este lugar Proclama al Espíritu Santo Te puede liberar ahora Espíritus inmundos saben Al llegar su gloria Espíritu de Dios desciende Con fuego santo sopla y llena Renueva mente y corazón Con tu llama eterna La gloria de Jehová ya llega Con ella trae la victoria De ligaduras, de opresión Eres libre ahora Ya puedes levantar tus manos Ya puedes, estás libre hermano Que lo que has anhelado hoy Está entre tus manos Por la fe podemos ver del cielo caer Esa unción que hace el peso y yugo romper El Espíritu Santo ha llegado hasta aquí Puedes ver su poder y está entrando en ti Alza ahora tus manos y comienza a llamarlo Santo Espíritu Santo Santo Espíritu entra en mi vida Ya le sientes su gloria Es el día y la hora En que libre te irás En que libre te irás Y en victoria Proclama al Espíritu Santo Te puedes liberar ahora Espíritus inmundos salen al llegar su gloria Espíritu de Dios desciende Con fuego santo sopla y llena Ven nuevamente el corazón Con tu llama eterna La gloria de Jehová ya llega Con ella trae la victoria De ligaduras, de opresión Eres libre ahora Ya puedes levantar tus manos Ya puedes, estás libre hermano De lo que has anhelado hoy Está entre tus manos Por la fe podemos ver del cielo caer Esa unción que hace el peso y yugo romper El Espíritu Santo ha llegado hasta aquí Puedes ver su poder y está entrando en ti Alza ahora tus manos Alza ahora tus manos Y comienza a llamarlo Santo Espíritu entra en mi vida Ya desciende su gloria Es el día y la hora En que libre te irás En que libre te irás Y en victoria En victoria Santo Espíritu está en mi vida Gracias por ver el video